Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un gameplay comentado. Bueno, quería deciros que ahora una vez al mes voy a subir cada mes un análisis a un first person shooter. Los first person shooters es un género que particularmente me encanta, pues bueno, porque son juegos que la verdad tienen una gran dosis de acción y a mí me gusta mucho pegar tiros, la verdad, para qué engañarnos. No solo con naves, también me gustan estos tipos de juegos de primera persona. Y bueno, pues hoy os voy a traer una leyenda viva de los first person shooters y un juego que fue anunciado a bombo y platillo en su época. Y es Prey, un juego que inauguró también Xbox 360, uno de los primeros juegos de esta consola. Y la verdad, pues un grandísimo first person shooter, también muy novedoso porque utilizó ya portales y una serie de recursos bastante antes que portal. Una historia muy buena, debo decir, que no es un first person shooter con una historia tan poco cutre. La verdad es que la historia está muy bien. Y nos sitúa aquí al principio del juego, ahora lo vais a ver en un bar. Y nosotros nos pedimos a Tommy, que es un indio, de ascendencia de los indios americanos. Y bueno, pues como todos los indios americanos, pues frecuentan cierto tipo de negocios como bares o casinos. También es cierto que es un estereotipo. Pero bueno, es así, ¿no? Y aquí está Tommy, y bueno, estáis viendo que el juego pues ya empieza con diálogos. La verdad es que, bueno, pues podemos apreciar que este tipo de gráficos ya se han quedado bastante atrás en la generación. Pero bueno, estos gráficos debo decir que son muy buenos. A mí me siguen pareciendo unos gráficos bien hechos, es decir, fluidos con simplemente buenas texturas. El juego de sombras está muy bien. Este se llama ID.Tex 4, este motor gráfico. Y os sonará porque si no habéis jugado a Doom 3 o a Quake 4 o al Wolfenstein 2009, pues sabréis que los gráficos son muy parecidos entre estos juegos. Nada, este es la versión de PC. Y bueno, no está optimizada del todo para verse en panorámica. Porque bueno, ya sabéis que ahora las resoluciones de las nuevas pantallas, pues a los juegos más antiguos, se optimizan mal, etc. Pero bueno, no se ve mal del todo. Bueno, ¿qué más decir de Prey? Como digo, Prey fue para mí uno de los mejores juegos que he podido probar en este género. Debido a la grandísima originalidad de los niveles. Este juego es netamente lineal, un pasillo del punto A al punto B. Pero tendremos mini puzles, además de una gran interactuación con el entorno. Como veis, podemos tocar las pantallas. Aquí está chulo porque podemos poner música de los juegos de preys, por ejemplo, de varios artistas. Y bueno, podemos hacer el ambiente que queramos aquí al principio del juego. Como veis, el juego es muy, no sé, muy interactivo. Podemos hacer de todo. Y bueno, aquí tenemos a la novia del prota, que es Jem. Y aquí están los matones, los típicos borrachuzos del poblado que están aquí pasando la noche. Y aquí nos podemos echar unos vicios interesantes a juegos. Es curioso, podemos, como el Pac-Man, veis, el juego la verdad tiene cosillas curiosas. Y está bien, la verdad es que el juego tiene muchas maquinitas para a lo largo del juego. Podemos jugar ciertos minijuegos y nos aburrimos de pegar tiros. Y bueno, por los personajes nos van a ir hablando, hay varios en el juego. A destacar pues la tipa esta, Jem, y el abuelo. Y bueno, pues el protagonista le pasan una serie de putadas a lo largo del juego. La verdad es que es un juego jodido de argumento. Me gustó mucho el final, por cierto. Yo os animo a pasarlo entero. Y bueno, ya va a haber problemas aquí. Pronto va a haber problemas aquí. Con estos dos sujetos. Bien, otra cosa de Prey. Las armas que se pueden usar en el juego. Muy variadas, todas con un aspecto alienígena bastante conseguido. El primer arma que conseguiremos es una especie de escopeta alienígena rara. Que tiene un disparo secundario de tipo francotirador. Y luego tenemos unos entornos totalmente horrorosos, ¿no? Es un juego que tiene una estética survival horror. Está claro que no lo es, pero sí que tiene una estética gore y espacial bastante interesante, ¿no? Nosotros, si lo habéis jugado ya sabréis, el juego no se desarrolla en la Tierra. Se desarrolla en una nave espacial de proporciones colosales. Y que nos va a aducir ahora mismo en cuanto termine esta escena. Y bueno, el juego tiene ciertos secretos. Por decir así, tiene zonas ocultas y tal, con armas, con munición. El juego tiene vida. Y también, otra cosa del juego es que podremos, digamos, resucitar. Si nos matan, podremos volver del mundo, de un mundo especial, una especie de dimensión paralela, algo así. Como el tipo es indio, pues podríamos decir que cuando muere entra en una especie de mundo espiritual, ¿no? Y ahí tendremos que matar unos cuantos bichos con un arco. Si los matamos a todos en un tiempo prudente, pues podremos resucitar, por decirlo así, ¿no? Entonces el juego es sencillo ya que nunca podremos morir. Básicamente, pues es muy difícil morir en Prey, ¿no? Simplemente nos van a quitar la vida y tendremos que recuperarla con ese minijuego, ¿no? Esa especie de problema. Y bueno, pues no le estoy ahora mismo prestando mucho a la trama porque yo quiero que lo paséis vosotros y paséis el juego, simplemente. Y nada, pues vamos a ver si pasamos a la acción ya que... ¡Eh, Pocahontas! Si no nos ha tocado de cervezas. Bueno, después de esto, pues estos dos nos van a atacar y tendremos que matarlos. Básicamente, se están metiendo con ella y como que no. O sea, hay que poner el remedio. Bueno, el juego... Tenía más curiosidad sobre eso que he dicho de los portales. Bien, el videojuego... Sí, es como portales, efectivamente. Tiene portales, es decir, tiene... Cosas raras, la verdad es que el juego me impresionó mucho en su año, ¿no? Cuando lo puedo jugar. Y bueno, tenemos la llave inglesa. Tenemos que pegarles con la llave. Y matarlos, porque se han pasado delictos. Se meten con tu chica y bueno... Hay que pegarles bien. ¡Hala! Bueno, ya empieza la abducción alienígena. Y vamos a mirar por la ventana a ver si se puede ver algo. Bueno, fijaros en el detalle. Interrumpimos nuestra programación. Hay una emergencia civil. Instrucciones importantes. Bueno, aquí el juego ya se pone interesante. Habéis visto que el arma se ha llenado de sangre bastante. Bastante realista, por decirlo así. Bueno, Prey es un videojuego que sorprende. La verdad es que yo me quedo corto con lo que pueda decir de él en cuanto a nivel de historia. Hay gente que he leído que la historia no le parecía muy allá, pero a mí me parece excelente. O sea, de verdad lo digo. Es una historia de alienígenas, de dimensiones chungas, de búsqueda del verdadero ser de uno, porque éste también tiene sus conflictos morales, el protagonista. Y bueno, ya estáis viendo aquí cómo mola, cómo se va desmaterializando todo. Ya habéis visto la nave gigantesca como baja. Y ahora esta luz verde, pues nos van a empezar a arrastrar hacia arriba. ¿Veis cómo todo sube? Es muy, muy, muy chulo. Y nada, nosotros no vamos a ser menos y nos van a arrastrar también. Bueno, estáis viendo que el ID.TX4 es un motográfico potente. Y bueno, por cierto, estamos en 2012 y ha pasado 6 años desde Prey. Va a haber una segunda parte de la que no estoy muy convencido. No tengo muchas esperanzas en ella. Y nada, este videojuego es muy, muy gore, muy violento y la verdad es terrorífico en algunos momentos el juego. La verdad da cosa, ¿no? Este juego jugar de noche, no es que de susto, pero da respeto ciertas cosas, ¿no? Porque es muy, muy, no sé, es un juego basado en esta especie de castigos alienígenas corporales, ¿no? Gente partida por la mitad, paredes orgánicas, experimentación humana... Bueno, les estoy viendo cómo estamos... Estamos en la nave alienígena ahora mismo. Creo que se llama la esfera, si no me equivoco porque tiene forma de esfera. Y bueno, aquí están viendo cómo estamos atados a una especie de máquina y ya va a empezar pronto, pues, el horror. Lo que me gusta de este juego es la ambientación, es los entornos. Es impresionante, lógicamente, es que son algunas habitaciones y, vamos, y los enemigos, digamos, lo malvados y lo despegados que pueden llegar a ser, ¿no? Es un juego lleno de muerte por todos lados, ¿no? Es horror, es lo mejor que puede decir este juego, es la palabra horror, no es un juego... Vamos, no sé, no sé, tenéis que jugar, es un icono. Bueno, estoy viendo el aspecto que tienen los alienígenas. Ahí nos están señalando, como veis. Y nada, pues este juego, la verdad es que en su época, pues, muy rompedor. Como digo, puso a la Xbox 360 de moda este juego. Enseñaba también el potencial de la nueva generación, ¿no? Empezó más o menos con este First Person Shooter, fue de los primeros de la nueva generación. Y un juego que ha envejecido para mí bien, la verdad. Es un juego como Doom 3 o Quick 4 que ha envejecido muy bien. Se deja jugar, no sé, exactamente, en esta época. Y si lo podéis hacer con el que está baratillo, pues hacedos con él. La verdad, yo os recomiendo la versión de PC porque, bueno, sabéis que... A mí los First Person Shooter me gustan con ratón y teclado. Con otra cosa, pues, se me hacen incómodos, ¿no? Cuando se me hacen incómodos. Bien, ya estoy viendo cómo hay coches, varias... Y está lleno de cosas de la Tierra, ¿no? Claro, porque ahora me ha empezado a deducir de todo. Ahora ya estoy viendo el humo, la ambientación de la luz. Lo bien que está hecha la luz, cómo incide sobre las cosas. También está lleno de detalles. Estáis viendo cómo hay alienígenas pasando. ¿Veis? Ahí hay una especie de saboteador. Que ahora veis a ver lo que está haciendo. Ese es uno de los buenos, pero eso ya más adelante se revela. ¿Qué más decir de Prey? No solo juega con los portales, también juega con la gravedad. Digamos que tiene zonas llenas de portales, de... Vamos, de portales de... De rampas que cambian de gravedad. Podemos cambiar la gravedad de muchas habitaciones. Como digo, el juego tiene un componente de puzles también. O sea, hay ciertas zonas que tenemos que pensar. Luego tenemos un poder para salirnos de nuestro cuerpo. Y atravesar, pues, zonas especiales, ¿no? Podemos decir que tenemos una especie de poderes indios que el protagonista aún no conoce, por supuesto. Se nos revelará más adelante cómo podemos pasar a modo trance o, por decirlo así, o modo espiritual, no sé. Muy bien. Bien, el juego, pues, no es muy largo. Tengo que decirlo, pero eso tiene una duración media de 8 horas, algo típico. Está bien, porque es muy rejugable, porque me gusta mucho el juego de la historia, ¿no? Bien, ya estamos libres, ya nos podemos mover. Tenemos que ir a salvar a Jen. Y esto es, pues, una mezcla entre tecnología punta y orgánico, ¿no? Y paredes orgánicas. Estoy viendo aquí un bicho que hay, el primer bicho del juego. Estoy viendo que este es una especie de bichito muy fácil. Quiero que veáis bien la putrefacción que nos rodea. La verdad es que es correcto que te pasas el juego este. Y hay humanos enloquecidos en la nave también. Gente que ha enloquecido. Y si podemos matarlos o podemos no matarlos. Es decir, podemos quitarles el sufrimiento o no. Tampoco es relevante eso para la historia. De momento, pues, solo podemos atacar con esta llave. Ya estoy viendo que el juego tiene vida. Algo que fueron abandonando los FPS a partir de este. Y quiero que veáis el primer juego de portales que hay en el juego. Fijaros, esto ya si habéis jugado a portales no os sorprenderá. Pero a mí esto me dejó loco. Loco, loco, loco en su día. A mí esto, fijaros, a mí esto me dejó totalmente loco. Poneros en contexto, por favor. Poneros en el año 2006 que yo no había visto jamás esto. Y de repente, pensad de posibilidades que se abrieran ante uno, ¿no? Al ver esa especie de portal. Bueno, esto, esto sí que es raro también. Fijaros, mirad. Están al revés. O sea, la gravedad de esta habitación es contraria. Pero sin embargo, ahí está, ¿no? Esta nave está llena de físicas imposibles, ¿no? Es un juego que... Hablando de pseudociencia, científicamente hablando, es un juego muy interesante. La verdad, tiene unas cosas... Habéis visto que tienen un idioma muy raro las cosas, las pantallas. Más adelante podemos leer esos carteles, no os preocupéis. Esto es imposible, eso me encantó. Fijaros que ahora la gravedad está como de lado. Es que corren como hacia arriba, ¿no? Cosa rarísima. La esfera es así, ¿vale? Es una especie de... Una especie de nave alienígena que no tiene sentido para los seres humanos, ¿no? La verdad es que no comprendemos muy bien en dónde estamos. Y estas, pues, son las fuentes de vida, están en el suelo, son de color morado. Otro portal aquí. El juego también tiene cosas muy interesantes como... Pasar por... O sea, empequeñecer o... Pasar por sitios, digamos... Una especie de túneles que nos hace más grandes de repente, más pequeños. Eso lo tendréis que ver vosotros para explicarlo mejor, ¿no? Para que veáis mejor lo que digo. Más pasillos que no tiene sentido. Ya habéis visto que está lleno todo de sangre, de písceras, ¿no? Bueno, perdón. Me he dado la vuelta yo de igual. Me he perdido un poquito. Vale, es por aquí. Ahora sí. Bien. El juego, pues, tiene algún vehículo también. Es decir, no es solo ir andando. Y, bueno, pues, podemos encender también el mechero. Como todo buen film, es un shooter de oscuridad y terror, pues, tiene su linterna. Bien, vamos a seguir. Fijaros que gore. Esto me encanta. La especie de... Cosas que pasan en segundo plano en este juego. Ahí estáis viendo que a los humanos los hacen trizas totalmente. Ya estáis viendo cómo suena ahí asqueroso. Experimentan con ellos, con los humanos. Bueno, más adelante no quiero desvelaros, pero explican qué y por qué necesitan a los humanos. Ya estáis viendo. Quiero que veáis lo gore que es este juego. Es impresionantemente gore. O sea, todos los niveles. Primero le echan una especie de gas que lo adormece y luego le clavan ahí de todo. Ya estáis viendo que eso, si seguimos así, se va a repetir con muchas personas. Tienen muchísimos detalles estos juegos, la verdad. Así me gustan a mí los First Person Shooters. Que sean surrealistas o más bien tirando a ciencia ficción. Ahí está Jen. Y tenemos que ir a salvarla, por supuesto. Pero bueno, el juego este está lleno, ya os digo, de putadas. Aquí está el abuelo. Y el juego tiene sus momentos dramáticos que vais a presenciar ahora mismo. A nivel de música, pues es prácticamente inexistente. Tiene música ambiental de vez en cuando. Pero es ese sonido horroroso. Y bueno, el abuelo acaba de morir. Como habéis visto con el anterior tío. Y nada, el abuelo pues no ha durado mucho, pero todavía no ha... Todavía digamos que no... No nos vamos a despedir de él, ¿no? Ya veréis más adelante. Bueno, ahí estamos viendo... A los ocultos, se llaman así. Los ocultos nos van a ayudar en el juego. Son gente que... ¿Veis? Un portal. Esto es bastante chulo. Fijaros que el juego ya usaba portales antes que el famosísimo y archiconocido portal. Muy bien. A ver si nos dan el primer arma o lo enseño simplemente. ¿Qué más decir del juego? Bueno, pues eso. Que lo probéis. Esto es una fuente de vida. Aquí podemos interactuar con todo. Con las pantallitas. Y a ver si nos dan el primer arma ya. Ahí ya lo tenemos. Bien, ya tenemos el primer arma. Creo que veis el aspecto asqueroso que tienen. Son como una especie de armas mitad orgánicas, mitad tecnológicas. Una especie de bioarmas o algo así. Y se nos va a pegar un alienígena en la cara. Estáis viendo cómo se pega. Y la verdad es que este arma es potente. Mira, qué asquerosidad de sitios. Es que esa es totalmente asqueroso. Cómo va bajando la carne o lo que diablo sea eso. O la sangre o no sé qué es. Y el juego ya pues empieza a tener un componente de acción aquí bastante interesante. Aquí es cuando se empieza a poner interesante. Y de este portal pues... Estoy viendo qué chulo lo de los portales. A mí es que esto me impresionó mucho. Es un poco como digo. ¿Qué más? Pues nada. Recomendaros el juego a todos. Ya voy a ir cortando ya mismo. Y nada. Es que no quiero desvelaros mucho más. Simplemente decir que Play es un juego que tiene muchísimas cosas originales. Muchas situaciones raras. Algunas bastante bizarras. Juego con la gravedad. Podemos trepar por sitios raros. A mí estáis viendo que las perspectivas son muy originales. Y podemos hacer un poco de todo. También tendremos visiones raras durante el juego. Hay una especial alienígena que se intenta comunicar con nosotros todo el juego. Habéis visto... Habéis visto como... Como molan los alienígenas. Y bien, pues el juego no es muy difícil. Todo hay que decirlo, Play es un juego fácil. Las armas son impresionantes. Tenemos también munición por ahí. Y aquí tenemos un señor que... Podremos matarlo si vemos que... Que van a sufrir mucho. Si somos un poco capullos. Y nada, pues... Como veis aquí necesitamos ser un alienígena para abrir estas puertas. Al brotar se le ocurre una solución muy casera. No sé si os imagináis cuál es. Cortarle la mano a un alien efectivamente. Y veis ahí una especie de rampa. Ahora vais a ver lo que os decía de la gravedad. Este es el segundo arma del juego. Arañas explosivas. Estoy viendo cómo acaba de morder al tío. Si las tiramos... Explotan. Como una granada. Pa. Estas son las granadas del juego. Habéis visto que tenemos aquí arriba huecos para armas. Como siempre, un buen First Person Shooter para mí debe tener varias armas a la vez. Y este juego respetaba mucho lo de los anteriores. Ya estamos viendo cómo este juego empezó a introducir ciertos cambios hacia la nueva generación. Todavía era un First Person Shooter que se defendía bien a la antigua escuela. Estáis viendo lo rarísimo. Ahora estamos como de lado. En juegos como Ratchet & Clank 2, etc. Pues esto ya se había visto años atrás. En PlayStation 2. No es una idea nueva, pero es muy original. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues nada más, amigos. Simplemente recomendaros Prey. No os va a decepcionar en absoluto. Y bueno, pues nada. Un gran saludo, amigos. Y nada, me despido aquí. Espero que os haya gustado. Y el próximo mes tendréis otro First Person Shooter analizado. Voy a procurar que sean títulos chulos. La verdad es que... Intento que así sean. Que os sorprendan. Como este Prey. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un gran saludo, amigos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!